Blanco, acércame tu pantalón, blanco, regalame tu panty Abrázame, arráscame, muérdeme, dale mami, eso me gusta Ella es loca pero nadie se la toca, dale disfruta Ella se mueve como un animal, no es igual, no es la misma mujer que tú ves en el boulevard Lo que hace esta mujer tú no puedes imaginar, si es paio, paio, paio Súbelo, no pares, dale que esto siga, súbelo, no pares, dale que esto siga Yo abajo y tú arriba Blanco, acércame tu pantalón, blanco, regalame tu panty 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 Dame el caramelo, yo soy tan caro como la bomba ladero Llama a los bomberos, estamos candela, fuego, fuego Mira como baila, mira como goza, mira como menea la loca Mira que yo quiero tocarte y volarte hasta que se rompa el suelo Súbelo, no pares, dale que esto siga, súbelo, no pares, dale que esto siga Súbelo, no pares, dale que esto siga, yo abajo y tú arriba Blanco, acércame tu pantalón, blanco, regalame tu panty 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 Yo estaba en la disco, soñando, imaginándote a ti, con tu pantalón blanco, con el anto, todo esto pa' mí. Cómo se mueve en sus pantalones blancos, se mueve, se mueve, se mueve con un mambo. Cómo se mueve en sus pantalones blancos, se mueve, se mueve, se mueve con un mambo. Súbalo, no pares, dale que esto siga, yo abajo y tú arriba. Blanco, acércame tu pantalón, regálame tu panty. Blanco, acércame tu pantalón. Blanco, acércame tu pantalón. Blanco, acércame tu pantalón. Blanco, regálame tu panty. Blanco, acércame tu pantalón.